hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo poner la voz de google max en español ok de una manera muy fácil y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de google max entonces éste nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde aparece el logo de nuestro correo y le vamos a dar donde dice ajustes luego de seleccionar ajustes nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la opción que dice navegación gps luego de ello nos va a aparecer este esta opción que dice sonido y voz entonces vamos a seleccionar la opción que dice selección de voz entonces acá como estamos observando podemos seleccionar la voz que nosotros queremos si tú quieres colocas esta o esta o puedes colocar la que tú desees que se encuentre en español porque en este caso pues queremos cambiarlo a español y de esa manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos cambiando la voz de google max en español de una manera muy pero muy rápida y sencilla bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió comparte este vídeo en tus redes sociales en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego